¡Uy, no, amigo! ¡Uy! ¡Te vamos a cubrir! ¡Qué te vas, Androa! ¡Uy! ¡Un momento! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué te vas, Androa! ¡Ah, bu! ¡Ah! ¡Esperen un momento! ¡A ver, déjame hacer algo! ¡Es que, mamá, no quiero ir! ¡Estoy grabando, mamatata! ¡Namatata, tá! ¡Mamá, mamá! ¡Apa, pa, pa, pa! ¡Esperen, chicos, que estoy escuchando algo y mi mamá me está entedumpiendo! ¡Ya está! ¡Vamos a iniciar una nueva partida! ¡Joto, os, André! ¡Gtes, André, ahí! ¡Joto, os, Androa! ¡Oh, Dota! ¡Oh, miren! ¡Miren quién está aquí! ¡Oh, yo soy muy pro! ¡Ran, ran, 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 ran! ¡Miren! ¡Vamos a andar en bicicleta! ¡Qué lindo este jueguito! ¡Muy hermoso este jueguito! ¡Miren! ¡Qué lindo este jueguito! ¡Qué hermoso esto! ¡Hermoso esto, Jogoto! ¡Oh, el Gte, a Sandru! ¡Es, Andréa! ¡Son, andan, ran, ran, andréa! ¡Oh, miren! ¡Miren, pobrecito! ¡Vamos a hacerle cariño! ¡Vamos a hacerle cariño! ¡El pobrecito se pegó! ¡Pobretito! ¡Ah, da popote, 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 popote. Bueno, miren, MX, Gmex, Gmex, G.I.D.T.A.I.D.A.I.D.A.I.D.I.M.G.E.Q. ¡Miren! ¡Ay, производito! ¡Depues vamos a probar un autóctavo que yo me sé! Porque yo soy un pro Y miren Este juego es del 2000 Es del año 2000 3000 Porque estamos en el año 2000 3000 El GTA Se en re Salió en el año 2000 3000 Uy esperen Que se ve mal Ahí estoy